Y estamos de vuelta con más de Mecánica Hot, recuerda visitar nuestra página web www.mecanicahot.com el sitio más completo y actualizado del mundo automotriz, donde podrás disfrutar de la repetición de cada uno de los programas, encontrar la información variada y de vanguardia, además de votar por nuestra chica Hot de la semana, Vanessa Lengel, toda una modelo de increíble belleza posó para el ente de Mecánica Hot al más atrevido estilo del Fun Race. Rodeada entre naturaleza, caños y otros utensilios, logrando así las características de una chica Hot 4x4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!